los lectores se ve muy baja pero muy fea mostrando su cuerpo o sea bueno le han dicho dos palabras que no se pueden decir ahí la vemos allá el link con su pelo ahora blanco tirando a gris en las redes sociales en su propio instagram eso es como eso sabe la página esos comentarios de ustedes de geire y de mago no llegan ni al zafacón de la de la casa yaileen como un tema de sí porque dicen que ya no o sea no pueden decir de la razón por ejemplo de que no a pocos días porque recordar nosotros no enteramos cuando ella dio a luz a la niña fue como dos días después o más o menos porque había muchas especulaciones y adoro mucho para mostrarse ella subió a tv t de ella con su abdomen pero ya duró mucho para mostrarse ahora a eso que yo siempre voy ella no la primera ni la última ni la que sigue de todas las mujeres de aquí de este país que han dado a luz que están en el medio y al otro día suben foto en bikini como que no ha pasado yo no sé por qué le cogen con esa muchacha ella está en todo su derecho de hacerlo porque díganme ustedes ella dio a luz y es mamá y sigue normal hay muchísima artista talla y lo aquí muchísimas comunicadoras desde aquí revolucionicana que ustedes conocen que no hay que decir nombres que han dado a luz recientemente que tienen hijos de cumplir un año un medio o dos meses han subido fotos a red normal enseñando abdomen siendo barriga porque con eso no están matando a nadie pero yo también pero claro ya no está haciendo nada porque es su vida además recuérdense que ya el inglés joven ya el ingeniero que son que 21 20 años ve más joven que yo entonces hay una música que todavía como dice mamá tiene su cuerpo para mostrar lo que ella tiene demasiado para mostrar eso lo que le está doliendo la comida está muy bella ella está linda tiene su cuerpazo sabe que una de las cualidades que tienen la mayoría de los dominicanos es hablar mal de su compatriota en otros países usted ve que se cuidan que si van a hacer un comentario lo hacen constructivo pero aquí la falta de comida en el estómago y el uso de tupefacientes sin comer da el resultado de que usted tiene que acabar a su compatriota ya el link está muy hermosa y una muchacha joven que su cuerpo puede coger cualquier todavía y está creciendo todavía y que no debería ser porque recordemos que ella está en una situación como mencionó camila ya no muchacha que es madre ya recientemente y que viene de una situación en la cual por lo que se ve ella se dejó ganó el doble a y esa situación hasta del gabinete ejecutivo de la presidencia le tiran a yailín el mundo oscuro ya sea droga ya sea capo ya sea jefe de banda de lavado todo le escriben a esas figuras ahí tiran bien claro que sí el día de esa muchacha no lo ha revisado entero todavía después que dio a luz y después que ya se dejó de anuel no le hizo un daño dejado que tiene que pasar 200 mil mensuales y si se traza un mes o un 400 porque a usted le va a que un juez aquí le va a calcular usted lo que usted gana anual para usted darle a su hijo lo está hablando de experiencia propia no entienden y cada y cada peso que anuel registre a nivel mundial de ahí que le va a sacar el porciento a la cosita linda y quién va a manejar ese dinero su mamá entonces da sed whatever mira lo que tiene que hacer cuando subo su publicación ponerle que no los que no puedan comentar nadie porque aquí hay gente con mucho dolor mira mujeres criticado lo más feo que yo veo es una mujer criticando a una persona porque ya él y no sabe que esa que esa gente existe no está criticando una persona que no sabe que tú existe ahora y tú tienes una enemistad con fulana le va a decir esto y uno no es verdad porque son enemigas la lisa y la otra y son enemigas pero usted como yo he visto gente comentándole con tres seguidores y cuatro y 200 seguidores tiene que limpiar esa alma que tú tienes por dentro hasta una lipo entonces también uno lo ofenda pero yo le puse a penón pero si eso que se hago sí porque tú no puedes que la cirugía que tú quiere tener y no tiene no tiene el efectivo pase de la mujer de una mujer es otra no es perdón con el dos enemigos dominicanos otro dominicano yo voy a hacer un llamado aprovechando verá vamos a suponer que no te gusta el estilo de ella y en verdad o de cualquier mujer no te gusta déjalo pasar porque es divertido gastar tiempo gata energía gata paquetito de internet gata el internet de wifi de tu casa para llenarte de odio y escribir contra jaylin no mira lo está administrando y la tabaqueando este caché este caché este caché este caché y un carro digo yo no sé y un sonido a nivel nacional la tiene hasta hasta una compañía de pelo que la quiera buscar ya cuánto son cinco millones por un año por un año ahora no este pelo yo me lo coloco en la compañía que yo creo que la ropa que yo he visto ella porque no se ha tirado a la calle yo sé que hayan de la hermana de ella vuelta loca de la sádena frenada de ella una sombra una sombra mucho porque mira lo que pasa que yo vi la entrevista que ella habla cuando ya el inicio o antes de iniciar en la fama y eso con sus temas que ella era muy unida y la hermana de ella y lima miki y eso digo mucho por ella es jovencita que se le trabaja ayuda en la ella eran así unidas pero que supuestamente luego de cómo dicen que la fama llega se ha olvidado de que de su hermana toda la cosa pero yo he visto que él cuando ya el inicio a cobrar eso la puso bien a ella comporta exactamente lo que pasa de mami que lo que pasa contigo es que tú no te comporta entonces si tú no a ti te han dado ya muchas oportunidades ella está guardado no se pasa que no se comporta entonces si estamos ya un nivel de fama y usted sabe que ya lo que usted se le permitía antes de hacer ya se le dijo que no lo puede hacer entonces no vamos a estar lamentablemente un hermano mío que no se comporte el lado mío a un nivel está bien antes daban o botellazos peleaban o persona antes de un dado uno de chivirica ya no ya estamos otro nivel entonces no podemos tener un nivel ya élite aunque sigue siendo la misma chivirica pero ya otro nivel está activa lo que hace después de ese lío de de vaina ayer aconsejaron no tener a hablar con la hermana tuya esto hermano de todo pero si ella no se comporta hay unos pokémones que están disfrutando más que la hermana jessica la que está jessica la que está desbloqueando todos esos pokémones porque ahí estaba entrevistada una taquica nada más porque amiga de ella ya es una influencia ya que se hay que pagarle para que vaya una discoteca de jessica está dado el pecado entrevistando todos sus personajes y sería los juegos pero hay que revisar jessica entrevistando todo lo que duró muchos años el manager siendo su hermano manejando su negocio tranquilo y nadie sabe yo me conformo a mí quítame el sonido que yo tengo y de mi cuarto para que usted vea que yo me lo gane y una nota también y el sonido mío yo tengo un peso con la gente que uno tiene cuarto seguimos